En estos momentos a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar con ella de algunos temas de los más importantes de las últimas jornadas. Doctora, me da mucho gusto saludarla. Gracias por su paciencia. Le mando un abrazo. ¿Cómo estás, Vicente? Pues, escuchando las noticias que están dando, me parece súper triste, lamentable. No hay palabras para describir. Bueno, lo que está pasando la gente por el lado de Tlalnepantla, por muchas partes, pero creo que en este momento es la noticia que estaban dando y sobre la que está la atención. Entonces, pues, realmente, digo, de verdad me da muchísima tristeza. Tlalnepantla es aquí a la vuelta de cualquiera que vivimos en la Ciudad de México y, por tanto, pues, lo lamento muchísimo. Esperemos, como bien decía Rafa, que con cierta calma, que no sé quién pueda tenerla tampoco, entiendo yo el momento, pues, que logren salvar el mayor número de vidas y que encuentren a todas las personas. Por favor, ahora sí que es tiempo de estar unidos con este tipo de temas, Vicente. Doctora, a ver, antes de entrarle a los temas ya convenidos, ¿por qué no me da su opinión de los resultados de la reunión de alto nivel, el diálogo de alto nivel, entre el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador del Gobierno de México y el equipo de Joe Biden del Gobierno de Estados Unidos? Porque, digo, a menos que yo esté medio loco, que a lo mejor sí me declaro culpable de eso y cosas peores, pues, se va por la borda aquel discurso de que va a venir a nalguear Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, porque tuvo la osadía de no felicitarlo en tiempo y forma después de las elecciones en Estados Unidos. Y resulta que con bombo y platillo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anuncia inversión, creación de empleos en el sur de México y en Centroamérica. Se anuncia la extensión de los programas que tanto le han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador como Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro. Dígame si esto no es una victoria, al menos parcial, al menos pareciera ser una victoria de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las ideas, de los valores, de las convicciones de este gobierno de la Cuarta Transformación. Y si esto no es eso, ¿qué es? Pues mira, puntos aquí de lo que tú estás señalando. El primero, pues la verdad es que desde que incluso con el presidente Trump todo el tiempo era señalar cosas que iban a salir mal, que es pésimo, y luego cuando se dio el viaje, bueno, seguro va a ocurrir alguna cuestión catastrófica, todo está mal criticado y va a tener un costo político. El hecho de que haya ido, digamos, a meses antes de la elección en Estados Unidos, Biden lo va a tomar mal, no va a poder tener relación con los demócratas después. Entonces, permanentemente estos argumentos, estos análisis han quedado en el ridículo. Y lo bueno es que todo está escrito, Vicente. Entonces, ahí queda en el, digamos, las presentaciones, en los programas y en el escrito. Porque esa fue una de las cosas, todo el tiempo iba a estar mal. Y en ese sentido, bueno, pues tienes razón. Esto tira en borda, tira a donde tú quieras, esos argumentos que no pueden ver que hay un tipo de negociación, hay un atrás del telón que nosotros no vemos, que también esa es otra cosa, y que me parece que descalifica esos análisis que no pueden ver más allá de sus intereses y, sobre todo, en todo caso, la coyuntura y los intereses de ambos gobiernos, él también. Ese es uno. Entonces, te daría la razón en ese punto. Pero, aquí hay otros asuntos que yo ya incluiría. Y con Jiribí, ya no te creas, pero tiene que ver con que, por un lado, efectivamente, el gobierno estadounidense acepta avanzar en esta propuesta de inversión en Centroamérica, que es el proyecto original que propuso el presidente López Obrador desde su toma de posesión. Y que tiene que ver con un plan que la Cepal tenía construido desde hace mucho más tiempo. El asunto aquí es que eso ya nos lo han prometido varias veces, Vicente. El mismo gobierno de Trump había dicho que era buena idea, se había dicho que se habían avanzado juntos y que esto era un gran logro. Ya deja tú si para nuestro país o no, sino como para un proyecto que tiene una intención a mediano y largo plazo, de modificar la correlación de fuerzas y el desarrollo en la región centroamericana. Entonces, eso ya se ha dicho un par de veces. Entonces, obviamente, no estamos leyendo la letra chiquita, no han salido más que comunicados. Entonces, tampoco podemos hablar al aire porque no te podría yo decir lo que se firmó. No, yo no lo he visto porque todavía no es público. Y en ese sentido, prometo que en cuanto lo sea y que pueda comentarlo, ya podría decir, oigan, pero aquí sí veo un avance. Aquí sí veo los pesos y señales y sobre todo el día en que se va a invertir. Porque ahorita ese punto está en el aire, aún con el discurso que, bueno, digo, es optimista, pues sí, porque al final de cuentas reivindica también un argumento de que, pues, hay que invertir y que el desarrollo es la fuente, es la base para generar una serie de condiciones. Y el último punto. Te decía yo que con jiribilla, ¿eh? Pero ni modo, fíjate que yo creo que aquí falta en este escenario algo que es importante, casualmente. México, Estados Unidos, Washington, Ciudad de México. Oye, y los países de origen de la población centroamericana, ¿qué? Estamos hablando sobre todo en el caso del Triángulo del Norte. Honduras, El Salvador y Guatemala. Bueno, esos tres países tienen gobiernos legítimos, democráticos y son países soberanos. Nos puede caer o no bien alguno de los presidentes de esos países. Yo te puedo hablar horas y pestes del presidente de Honduras porque tengo una interpretación. Pero fuera de ahí hay un proceso que, digamos, internacionalmente se entiende que está ahí por un poder electoral, ¿no? Y que además va a haber elecciones en octubre en ese país. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que México, de alguna manera, está actuando al negociar todo esto, pues, como tan imperialista como los estadounidenses con nosotros actúan de manera imperialista. Porque no incluye en la mesa. A lo mejor podemos decir, no, bueno, es que esta era una negociación del T-MEC que solo le toca a México. Bueno, entonces, esa tendría que ser otra reunión con esos gobiernos y con ese escenario. Ahora, ¿por qué? Pues porque se supone que si la inversión va a ser en Centroamérica, hoy hay que amarrarle las manitas, ¿eh, Vicente? Porque algunos de esos presidentes son del estilito de César Duarte, de Javier Duarte, que les gusta llevarse el dinerito a sus casas. Entonces, estamos hablando de, digamos, circunstancias en las cuales no somos inocentes. Y, por tanto, negociar cualquier tipo de inversión no es para que se la den y se las gasten luego en bardas o en esquelas de luz y esas cosas. Es, se supone que con un objetivo. Y por eso hablo de que esos países tienen que estar en la mesa y sus gobiernos y sus presidentes o sus representantes. Entonces, quiero ser como muy cauta porque finalmente este es un proyecto importante. Para mí el cambio de discurso es histórico, Vicente. Haber empezado a decir que los países de origen, incluyendo México, que es el principal país expulsor de inmigrantes del planeta, y que además, digamos, había bajado nuestra migración y otra vez como que empezó a repuntar. Bueno, es asumir una responsabilidad en esa situación. Es cambiar toda la narrativa de que, ah, no, es cosa de Estados Unidos. Y siempre todo está mal porque Estados Unidos... Decir, oye, no, pues la migración tiene que ver con que también las condiciones lo expulsan. Pero pues entonces hay que incluir a los de allá abajo, ¿no? Eso me parece que es como los tres pies de lo que... Respondiendo a lo que me preguntabas, Vicente. Así es. Precisamente usted escribe para Sin Embargo MX, en Sin Embargo MX, una columna que titula SOS, Fuego Amigo en Palacio. Hay que decirlo bien claro, el éxodo migratorio está apenas empezando a caminar de nuevo por todo el continente. ¿Por qué no hablamos de esto sin censura, doctora? Bueno, pues ahí yo me fui fuerte, Vicente. Pero me fui fuerte en el sentido de que mi impresión es, en este escenario que hemos visto todos, y todo mundo podrá, digamos, criticarlo y realmente hablar de forma muy directa, que ha sido una evidencia de violación a los derechos humanos de las personas migrantes en el sur de nuestro país, por parte de los miembros, algunos miembros, no estoy diciendo que todos, del Instituto Nacional de Migración, incluso suspendidos, incluso, digamos, fuertemente lo dijo el presidente, esto ocurrió efectivamente, y sin embargo, al siguiente día volvió a ocurrir. Entonces, lo que estamos viendo, y mi impresión, y de eso trata esta columna, es que hay aquí funcionarios en el gobierno de la 4T que no están cubriendo al presidente, Vicente, que no lo están protegiendo, que no lo están, digamos, ahora sí que no me ayudes, compadre. Con eso, lo que hicieron estos personajes, estos agentes, en lugar de contribuir a un discurso que está sosteniendo la presidencia, y que en todo caso, por lo menos es lo que se intenta hacer, lo que están haciendo es boicotear eso, darle la torre a este tema que tiene que ver con un trato. Yo no te estoy diciendo que me guste el hecho de que hay una serie de políticas migratorias en México muy restrictivas, y no solo eso, incluso contrarias a nuestras propias leyes. Pero, de ahí, a la violencia que hemos visto, pues, obviamente no hay forma de no criticarlo. Y esto ha sido un festín para amigos y enemigos de la presidencia y de la 4T, Vicente, porque, obviamente, no te puedes quedar callado. Ya ves que incluso habló de Lorenzo Meyer, el presidente, en la mañanera de ayer, y, bueno, mi maestro y todo, pero le quiero contestar que la cosa no es así. Y, sinceramente, pues, lo seguimos viendo y volvemos a ver los videos. No es culpa del presidente. El problema aquí, y ese es el argumento de la columna, es, bueno, el fuego amigo está duro ahí adentro, porque tendrían que estarlo cubriendo, y cubrirlo implica comportarse como gente digna y decente que tiene que ver con, lo primero, seguir los protocolos donde no se violen y violenten los derechos humanos de las personas migrantes, Vicente. Entonces, llamo la atención sobre eso, porque, pues, me están dejando solo el presidente. Él tiene esa caparazón enorme que le permite cubrirse, o le ha permitido en muchas cosas. Pero fíjate que yo desde el principio de este gobierno, desde el principio del sexenio, lo he creído desde antes, tengo la impresión de que el presidente conoce lo que me digas. Digo, ¿a dónde va? Conoce y conoce al que vive por ahí, al que... a todo mundo, en todo el país. Sin embargo, el tema migratorio no le es familiar. Es un tema del que no conoce tanto. No ha sido su tema, bueno, ¿no? Los que lo hemos seguido como tema de estudio, de acompañamiento, de solidaridad, pues tenemos una idea que yo veo que el presidente, personalmente, pues más bien sigue sus intuiciones y no siempre le agarra bien, también de eso hablo en la columna, no siempre le agarra bien la onda al tema. Pues como que de esta gente, ¿qué onda, no? Si les estoy diciendo que vamos a invertir para que no tengan que salir de sus países de origen, bueno, pues ¿por qué vienen? Y ahí es donde no se entiende que la migración no la para nada, Vicente. El que tiene la voluntad de emigrar o la necesidad extrema lo va a hacer pase lo que pase. Y esa es la parte que yo creo que no están incorporando al diagnóstico, Vicente, y no están protegiendo, cubriendo, políticamente hablando, al presidente, que en este tema, pues al final de cuentas acaba pagando los platos rotos. Bueno, pues tengo una ligera, no, tengo una impresión, doctora, que incluso, con mucho respeto lo voy a decir, ustedes los expertos en migración se han enfocado en las imágenes y en el flujo que viene de Centroamérica, pero de alguna manera han dejado, al menos por este tiempo, olvidado o guardado el tema de los migrantes que están ya en Estados Unidos. Y también podría ser, si se toma como crítica, una crítica constructiva para estos diálogos entre ambos gobiernos, porque se habla de invertir en Centroamérica, se habla de atender el flujo migratorio desde raíz, pero, ¿y los héroes heroínas que siguen esperando y siguen sufriendo por no tener papeles en Estados Unidos, o que muchas veces regresan a México y que siguen sufriendo pues esa maraña legal de nuestro país que no es muy amigable, que digamos, para los migrantes, a pesar de que es de su, estamos hablando de su propia patria. ¿Estoy correcto en esa percepción, doctora? Estás en lo correcto porque además estoy hablando con un experto, o sea, digo, el experto eres tú. Pero justamente, Vicente, ese es otro de mis argumentos. A ver, creer que la migración solo es o el tránsito o el obtener una visa o un tipo de documento, pues nos quedamos cortos. Y efectivamente, una de mis fuertes críticas al momento actual es que todos los que están ahorita hablando de migración se van por un solo tema y no ven una película más amplia. Desde mi punto de vista, yo intento aportar, según yo por lo menos, algunos otros elementos, pero también te voy a decir, yo creo que el presidente conoce el tema de migración de mexicanos en el extranjero y para el presidente, migración es eso. Lo otro es, pues, estos extranjeros que vienen. Entonces, sí, yo creo que, al contrario, fíjate que a mí me hubiera gustado, hubiera sido una cosa, ¿qué te puedo decir yo? Que se anunciara, por ejemplo, como resultado de estas negociaciones, de estos dos días, bueno, un acuerdo para aprobar ya, digo, yo sé que esto tiene que ver con una disputa electoral en Estados Unidos, pero, por ejemplo, ya legalizar a los Dreamers, por favor, ya estos migrantes esenciales, como se les catalogó y creo que muy bien catalogados, con un tipo de visado, ya, por favor, pasar a otro tipo de estatus. ¿Por qué? Porque al final Estados Unidos lo necesita. Esa economía, y ahí te lo adelanto, ¿por qué la migración no va a parar nunca? Porque estos países, incluidos países como México, tenemos un cambio demográfico muy fuerte, muy profundo. Obvio, no es para mañana, y menos en el caso de México, pero son países, y Estados Unidos se ha alimentado de eso durante toda su historia, que necesitan, al final de cuentas, el tipo de mano de obra abundante y joven. Y joven quiere decir, digo, no jovencitos, sino justamente el perfil de los migrantes. Han sido ricos y son, mira, California, porque tienen población extranjera que llega y ocupa esos mercados laborales, ¿no? Hay necesidad de mano de obra. Si la aprueban, y en eso estaban, y de hecho lo aprobaron, este presupuesto multimillonario que Biden pidió para que puedan, digamos, desarrollarse infraestructura e invertir en una serie de cosas en Estados Unidos, ¿quién va a construir caminos? ¿Quién va a arreglar las carreteras? ¿Quién va a volver a hacer una serie de obras, te estoy hablando, masivas, ¿eh? Así, a lo grande, pues van a abrir la frontera. Hay hipocresía en este tema. Hay una regulación que al final de cuentas trata de aprovecharse de la mano de obra de la manera más miserable, porque entonces abren las fronteras cuando necesitan, y ahorita aprietan, y lo usan electoralmente. Porque, obviamente, en el caso de México, y tú lo dices muy bien, ahorita a lo mejor la coyuntura hace que sea imposible, imposible, Vicente, no criticar la violación a los derechos humanos en la frontera sur, y peor cuando se trata de nuestros propios agentes, digo, en este caso, pues los de migración, ¿verdad? O sea, es inaceptable. Pero eso, efectivamente, no tiene que ver con que no veamos la película, y también la otra, yo te diría, Vicente, la gente que está decidiendo quedarse en nuestro país, incorporarse a la vida en México, y bueno, eso implica también un cambio de mentalidad en la cultura política de los mexicanos, que no estamos acostumbrados a la diversidad en términos, digamos, de orígenes nacionales. Estamos acostumbrados a verlo en películas, pero no hay una experiencia cotidiana de la magnitud que ocurre en otros países de América del Sur, ¿eh? No, no te voy a decir en Estados Unidos, bueno, sí, Estados Unidos es el país de más inmigrantes del planeta. Entonces, te doy toda la razón, pero al mismo tiempo me cubro en salud, y te lo digo, yo sí creo, y en esta columna lo digo, que hay una parte en la que, si te quedas solo con una cuestión como esto de la violación a los derechos humanos en la frontera sur, e insisto, inaceptable, se neutraliza un trabajo bien importante, Vicente, que venía haciendo el gobierno mexicano, está haciendo, que tiene que ver con seguir el tema de la trata de personas. Es decir, atacar esas mafias criminales, que al final tú sabes muy bien, pues vuelven rehenes, y abusan, y extorsionan, y bueno, y las peores cosas que podamos decir de las personas migrantes, como ocurre con los mismos mexicanos cuando llegan a caer en estas redes, ¿no? O sea, pero las personas migrantes extranjeras son mucho más vulnerables porque son invisibles. Entonces, es un tema bien amplio, yo creo que esto da para hablar muchísimo, pero sí me parece que sin negar una parte de lo que está ocurriendo en el sur, tenemos que también entender que ahí tienen que cerrar filas, al interior del gobierno y decir, a ver qué es lo prioritario, y hay que cubrir al presidente, hay que protegerlo, porque no se vale que él acabe teniendo el costo político por encima. ¿Encima de él? ¿Por qué? Oye, pues ahora sí que para eso tiene funcionarios, ¿no? Déjeme preguntarle para cerrar, si me permite, doctora, estoy platicando en vivo y en directo con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Ante esta nueva ola de caravanas, de migrantes que buscan llegar al norte y cruzar por México. Ante estas deportaciones de las que expertos en derechos humanos me han informado en la frontera, por ejemplo con Sonora, que han atiborrado los albergues con falta de precaución en plena pandemia del COVID-19 por parte de las autoridades estadounidenses y de las autoridades mexicanas. ¿Cómo ve la incursión de la ultraderecha que busca apostarle a los extremos? Y a los extremos significa ir contra el extranjero, significa ir contra el diferente, significa ir contra el vulnerable. Hoy tuve un debate con este personaje, Carlos Leal, exdiputado del PES, en su momento diputado de la bancada de Morena, que se abraza de Santiago Abascal, el presidente del ultraconservador partido español Vox, cercano al fascismo, cercano al franquismo, y que abiertamente apoyan esto que dicen es el conservadurismo puro o el verdadero conservadurismo. Si así muchas veces criticamos las posturas del PAN, ¿es hoy, en este momento histórico, más peligroso la llegada de Vox, digamos, a México o a Latinoamérica con esta realidad de la que estamos hablando? Es peligrosísimo, Vicente. Estamos hablando realmente de un discurso que donde lo pongas, en el país que lo pongas, porque Vox tiene, digamos, ya se buscan expandir, pero además se están aliando, o sea, la derecha se está aliando y aliarse quiere decir que es replicar este discurso y llevarlo a las políticas públicas. Ese es el problema, ¿no? Hacerse del poder o en la medida que puedan infiltrarse y hacerse de políticas públicas. Entonces, en el tema de migración, mira, ni siquiera le tenemos que buscar tanto. En plena crisis, justamente, ¿no? Como yo te decía, es una situación donde la violación a los derechos humanos en la frontera sur, donde has visto a un solo político del PAN, del PRI, del PRD, incluso, haciendo algo, algo que pudiera, digamos, contrastar o señalar, oyéndose a la frontera sur, mira, hasta por oportunismo político. No los hemos visto porque justamente en esta coyuntura que tendrían que poder marcar incluso una línea y haber dado, digamos, cara al tema, ofreciendo posibilidades, dando soluciones o alternativas, simplemente, mira, calladitos, porque es un tema que al final de cuentas lo utilizan y se montan y por eso me da mucho coraje que le hagan el juego con este tipo de cosas porque finalmente los detractores sobre todo, digamos, yo no digo solo del presidente sino del proyecto del curso, pues han hablado como han querido en los medios de comunicación, en los análisis muy sesudos, en lo que tú quieras, pero aquí el punto es que, bueno, los que podrían decir algo porque son senadores, porque son diputados o funcionarios de cierto nivel o en algunos estados, ¿dónde están, Vicente? ¿Dónde están? No han dicho ni pío. Entonces, sí te habla ahí de esta cosa donde brinca por coyuntura, pero la realidad es que este tema viene jalando desde hace mucho y no han fijado una postura. El problema es que en el ideario de este tipo de partidos como el de Vox o algunos de sus aliados, por ejemplo, en Argentina, en Argentina que tiene una ley de migración bastante avanzada, pero que cuando entró Macri la quitaron, ¿eh? O sea, derogaron muchas de las cuestiones que se habían avanzado y eso ha ido pasando en varios países de América Latina. Entra un gobierno de derecha, Brasil es el caso y vamos para atrás con lo que se ha avanzado. Entonces, sí hay un peligro no imaginario, es absolutamente real porque ya lo estamos viendo y he dado dos ejemplos y puedo dar los que quieran. Entonces, me parece que nos hicieron un favor, Vicente, porque sacaron la garra suficientemente rápido como para tener elementos o con suficiente tiempo para estar prevenidos, para poder dar seguimiento. Yo me puse a buscar, obviamente, de inmediato, a ver, Vox sobre migración. Vicente, no te puedes imaginar las palabras de desprecio, discurso denigrante, racista, clasista respecto a la migración, en este caso, en el caso de España. Si ese es el discurso que está firmando el PAN que va a acompañar porque se vuelven sus aliados aunque sean simbólicos, mira, es momento de decirlo, decirlo en voz muy alta porque ese discurso, al contrario, si hay gente en México que ya lo tiene, yo no estoy diciendo que se los vayan a venir a poner, pero si hay quien lo tiene, no debemos alimentarlo, no nos ayuda, Vicente, porque es como alimentar a los trompistas, por ejemplo, y eso va contra nosotros mismos porque además, la última cosita que te digo, esta gente cree que estos derechosos españoles, por ejemplo, ven diferencia entre esa persona humilde y el senador que les está firmando ahí, los ven igual, ellos creen que se marca una distancia, se nota, se nota nada, o sea, se nota nada y justamente igual con el mismo desprecio, racismo, discriminación, ven a ese que estaba firmando junto a ellos el día de esa famosa foto en el que Pan sacó ya digamos el cobre de manera, la verdad, muy oportuna para que nos demos cuenta de lo que están hechos en ese partido. Pues yo le voy a pedir a las personas que quieran seguir leyendo y enterándose de sus opiniones sobre este tema que maneja al derecho y al revés, que la busquen doctora Leticia Calderón Chelius en Twitter en arroba Leti Chelius y yo por lo pronto le agradezco su disponibilidad para hablar con nosotros sin censura en estas trincheras independientes. Gracias Vicente y un abrazo enorme a quienes hoy están esperando saber qué ocurre acá en Tlalde Pantla, Vicente. Claro que sí y precisamente y precisamente